El Nuevo Teatro Viejo es un sitio que tiene un aforo limitado y por lo tanto lo primero que hemos hecho es primar a las personas, a los profesores y maestros y maestras que imparten clases en nuestros centros educativos de infantil, primaria, escuelas adultos, escuelas oficiales de idioma, también creo que se han inscrito, por la información que me han dado, pues personas que imparten clases en educación infantil, en guarderías, etc. Por lo tanto, creo que el objetivo primario es éxito y luego veremos qué plazas las que quedan libres. Tenemos maestros y maestras en paro que a lo mejor lo están ejerciendo, también pueden participar de esta actividad. Lo digo porque se están haciendo las inscripciones a través de los centros educativos, pero a lo mejor si hay hueco, estos profesores... En principio, como tú bien dices, ojalá pudiéramos asistir todos, pero vuelvo a asistir a foros limitados, son cerca de 400 plazas y el criterio que hemos empleado es que las enseñanzas que se van a impartir en esta jornada pues vayan directamente a los que están en el día a día con nuestros niños y niñas, porque ese es el objetivo. El objetivo es que a través de esta jornada de innovación, a través de esta jornada de formación, pues los que habitualmente tratan con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros adolescentes, pues tengan esas herramientas para, evidentemente, limitar y a dejar gente fuera. También pueden estar preocupados o interesados, padres, madres, profesores que no dan clases en Aruca, pero son de Aruca, entonces hemos tenido que poner un criterio, quizás no sea aceptado, no lo sé, pero queremos tener un criterio de más objetivos que tenemos para ir cubriendo las plazas. A partir de mañana sabemos cuántas plazas estarán disponibles y depende del número de plazas que estemos disponibles, volveremos a informar de cómo se van a ocupar esas plazas. Gracias por ver el video.